Música Chapaco soy, chapaco de pura cepa Buemio y cantor, enamorao sin remedio Buemio y cantor, enamorao sin remedio Chapaco soy, sencillo pero duroso De mi país y de mi pueblo Tarita De mi país y de mi pueblo Tarita Música Linda flor de amancaya Hermosa como mi amada Te llevo en mi guitarra O nos aprende chizada Te llevo en mi guitarra O nos aprende chizada Música Te llevo en mi guitarra O nos aprende chizada Música 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 Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi flor, mi cielo llorando estará Mi río, mi flor, mi cielo llorando estará Héroe te volviendo, mi señor, mi señor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Que el mal duro, si en años ni hubo cuerpo que desista Ya la parará, no llores prenda, pronto volveré Ya la parará, no llores prenda, pronto volveré Música Que el mal duro, si en años ni hubo cuerpo que desista Ya la parará, no llores prenda, pronto volveré Música Música Quiero morir cantando al amanecer Música 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 TANCHENIO TANCHENIO ZOI SEÑOR CHAPACO DE CHURO CANTA Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir En Tlarica yo nací, Tlarica me abriste, ves En mi tierra he de morir, de pañuelo de poncho y violín En mi tierra he de morir, de pañuelo de poncho y violín Chapada, chapadrín, venga vaga, no llores por mí Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir Arriba, caballo, saino, sácame de este arenal Quiero alcanzar a mi moza, se lo lleve el carnal Quiero alcanzar a mi moza, se lo lleve el carnal ¡Los otros dos! ¡Los otros! ¡Los otros! Soy de aquí, pueblo de las flores, del Valle Andaluz bañado de luz, pueblo de colores, del Valle Andaluz bañado de luz, pueblo de colores. Es jardín de amor, de hermosas en flor y es un verde nido. Es jardín de amor, de hermosas en flor y es un verde nido. Por el voto mente que nació en mi pueblo, canto por el halo a la cueca Chapaca, ¡Viva San Lorenzo! Canto con el alma a la cueca Chapaca, ¡Viva San Lorenzo! Canto con el alma a la cueca Chapaca, ¡Viva San Lorenzo! La cueca Chapaca refleja el amor, nuestras voces unidas dicen ¡Que ¡Viva San Lorenzo! 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 Si el frío del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, sin amor su cauce, moriré en el mar. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. Amor es vivir, odiar es morir. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. ¡Viva San Lorenzo! La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! ¡Gracias!